Muy buenos días a todas y todos. Quisiera ofrecer en nombre de la Comisión la más cordial bienvenida al 159 periodo ordinario de sesiones en Panamá y agradecer al Estado Panameño por facilitar este periodo. Vamos a iniciar una audiencia sobre la situación del derecho a la libertad de presión e información en Venezuela, audiencia solicitada por Espacio Público, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB. Yo soy James Cavallaro, presidente actualmente de la Comisión Interamericana. Conmigo está el primer vicepresidente, comisionado Francisco Eguiguren, que es relator para Venezuela. Está también el decano de la Comisión y expresidente, el comisionado Jesús Orozco, que es el relator para los defensores y las defensores de los derechos humanos. Está también el relator especial, Edison Lanza, sobre la libertad de presión. Entiendo que por la parte peticionaria tenemos el señor Carlos Correa, el señor profesor Carlos Sallada, Osvaldo Cali, y veo ahora a Ligia Bolívar, por el enútre Estado de Venezuela, la delegación de alto nivel, cuento con el del Ministerio de Comunicación, Ismael Jiménez, de la Canciería, el señor Larry DeVoe, me cuento no decir Larry DeVoe, pero bueno, Larry DeVoe, y también de la Canciería, el señor William Castillo. Entonces, quisiera ofrecer a cada parte el uso de la palabra por un periodo de 20 minutos. Les ruego que, por favor, se identifiquen por el acta al hacer uso de la palabra, y les voy a avisar cuando reten 5, 3 y 1 minutos, y que apete el botón al comenzar a usar el micrófono y al terminar. Por favor, con la palabra, los señores y señoras peticionarias. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de ofrecer esta audiencia para conversar y proporcionar información sobre la situación de este derecho en Venezuela. Venezuela está en un contexto de crisis social, política y económica, y el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión es una posibilidad para que la sociedad venezolana acceda a los diagnósticos, a las propuestas de soluciones, y a que podamos debatir las mejores soluciones para solventar esta grave crisis. En el plan de la patria se establece la lógica de ejecomunidad comunicacional como política de Estado. Y una de las situaciones que nosotros hemos venido documentando ha sido la enorme dificultad para acceder a información pública. En Venezuela, en líneas generales, la información pública a la que se puede acceder es una información pública rara vez se obtiene excepcionalmente. Por ejemplo, nosotros este año hemos realizado 43 peticiones de información y solo obtuvimos dos respuestas positivas y adecuadas. La gran mayoría de las respuestas no hay respuesta, sencillamente hay ausencia de respuesta, y tiene que ver con prestación de servicios públicos, salud, medicinas, alimentación o información sobre el arco minero. Es decir, apenas un 4, entre 4.65% obtuvimos respuesta. El ecosistema de medios en Venezuela es un ecosistema que hoy tiene menos pluralismo, menos diversidad. Hay medios estatales que están al servicio de las élites gubernamentales y no a la lógica de un servicio universal de todo el conjunto de la sociedad venezolana. Hay abuso de la propaganda política institucional y los medios independientes están amenazados y muchas veces castigados por distintos tipos de políticas. Por ejemplo, en tres años, diez medios quedaron fuera de circulación por falta de papel prensa. El papel prensa es un monopolio estatal en este momento. Hay 15 canales de televisión abiertas financiados con dinero público frente a tres estaciones privadas, según el informe anual de la propia comisión en el año 2015. Y hay cerca de 300 emisoras que no tienen un permiso debidamente registrado. Buena parte de las situaciones que estamos documentando ocurren en el contexto de manifestaciones públicas. Hemos consignado un informe sobre la situación de este derecho y estamos en la lógica de exigir permiso para poder realizar asambleas pacíficas. Hay tribunales que están exigiendo a militares y policías que impedir actos no autorizados, por ejemplo, alrededor de instancias como el ente electoral. Además de esta situación, en los últimos dos meses se han deportado a periodistas de prensa extranjera. En Venezuela no hay requerimientos de visa para el ejercicio del periodismo. Hay una necesidad de acreditación. La gran mayoría de los casos que nosotros hemos entrevistado no han obtenido respuesta por parte de esas solicitudes. Se les retienen equipos, hay largas olas de espera, o han sido deportados y en algunos casos detenidos arbitrariamente. La lógica de restricción a la libertad de expresión también ha sido afectada por la lógica de la posibilidad de que los tribunales ayuden a resolver estos problemas. Por ejemplo, nosotros hemos solicitado demandas para que hubiera papel o discriminación en la distribución de papel. En el caso del periodista Braille Ojatar, está detenido en este momento. O hay prohibiciones de difundir información sobre linchamientos, o por ejemplo, información sobre investigaciones de contraloría en la que se le prohíbe a los diputados hacer mención de esas investigaciones, o procesos judiciales con sentencia judicial firme, como el caso del David Natera, por hacer investigaciones de corrupción. En líneas generales hemos documentado casi, al menos cada día, un caso de violación y básicamente con serias dificultades para que las víctimas obtengan respuesta. Hay una absoluta impunidad en los casos de violencia para periodistas, los casos están documentados, las víctimas denuncian y no hay respuesta. Por último, quisiéramos hacer mención al tema de Internet. Efectivamente, en Venezuela hay una penetración muy alta por encima del promedio de la región, que es 62%, pero la velocidad de descarga está en 1.5 megas por segundo y hay una enorme dificultad y hay un proceso de encarecimiento, a nosotros nos preocupa, y empiezan a haber anuncios acerca de la necesidad de hacer regulaciones desde el entre Conatel en relación a los servicios vinculados al tema de Internet. Incluso hay personas que por usar las redes sociales han sido detenidas. Le doy la palabra a Carlos Ayala Corab. Muchas gracias, honorable presidente, honorable comisionado, relator, representantes del Estado. La situación que ha sido documentada sobre la libertad de expresión en Venezuela denota graves restricciones, inaceptables, y un elemento muy importante, el temor a expresarse por las consecuencias de expresarse. Debemos recordar que en la concepción de la libertad de expresión desde la Declaración Universal, el derecho a la libertad de expresión, incluye el derecho a no ser molestado como consecuencia del ejercicio de este derecho. La libertad de expresión, recordemos que es un derecho en sí, pero además es un derecho instrumental para una sociedad democrática y para la defensa de otros derechos, los cuales están gravemente afectados en Venezuela. A continuación voy a hacer una breve exposición de lo que yo llamaría el consenso de los órganos internacionales de protección de derechos humanos con relación a la situación de libertad de expresión en Venezuela. No se trata ya de estos informes que viene trayendo espacio público, la sociedad civil, desde hace más de una década, sino como van a ver en los propios informes de la Comisión, en las sentencias de la Corte Interamericana, en las recomendaciones de Naciones Unidas, hay un consenso sobre esta grave situación y de cómo está afectando a la democracia y a los derechos humanos en Venezuela. En primer lugar, tenemos la situación en el sistema interamericano. Ustedes podrán ver en la presentación que les hemos hecho y que está consignada, cómo el sistema interamericano, en cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varios casos y en distintas dimensiones, con relación a la libertad de expresión, restricciones respecto a la labor de los periodistas y la integridad personal, criminalización de declaraciones públicas sobre Fuerza Armada, amenazas, hostigamientos y denuncias por ejecuciones extrajudiciales y el cierre de una estación de televisión, RCTV, con ocasión de, precisamente, su línea editorial crítica. Y hay una serie de reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que están pendientes, no han sido cumplidas y que, precisamente, sería parte del trabajo de seguimiento, parte del trabajo de monitoreo, parte del trabajo de efectividad del sistema interamericano. La propia Corte Interamericana presentó a la Asamblea General un informe donde, por primera vez, aplica el artículo 65 de la Convención e insta al órgano político colectivo, precisamente, a tomar una reacción con relación a este incumplimiento abierto de las sentencias de la Corte Interamericana por parte de Venezuela. Pero, además de eso, ustedes mismos, en el sistema interamericano, han hecho 13 informes que incluyen la libertad de expresión en Venezuela y han visto los distintos temas que han sido planteados durante esta década, agresiones, restricción a la información, interrupción de espacios informativos, incautación de equipo, escasez y restricción del papel de prensa, la libertad en el marco de protestas, la concentración estatal de medios, vigilancia gubernamental de comunicaciones privadas, legislación restrictiva y criminalización. Pues bien, con relación a estas situaciones, ustedes mismos han hecho una serie de recomendaciones desde la CIDH, lámina siguiente, desde la CIDH, 39 recomendaciones sobre los distintos temas. Es decir, esto no es nada nuevo. Ustedes llevan una década haciendo recomendaciones sobre todos estos temas que tienen que ver con las graves restricciones a la libertad de expresión. Pero como si fuera poco este consenso, adicionalmente tenemos que verlo en el sistema universal. Lámina siguiente. Tenemos desde la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas ha reiterado en dos oportunidades la necesidad de visitar el país, cosa que no ha sido permitida. El Comité de Derechos Humanos en el examen periódico 2015 manifestó su preocupación sobre la situación de libertad de expresión. Ahí están en la lámina los distintos temas sobre los cuales han manifestado su preocupación y han hecho una serie de recomendaciones no cumplidas hasta la fecha. Pero además del sistema de Naciones Unidas, tenemos que ver en el marco del examen periódico universal, el EPU. Esto ya es una instancia distinta. Esto es una instancia de un examen donde son los propios estados quienes realizan recomendaciones a los estados que se someten al examen. Y la libertad de expresión, déjenme decirles, que es el derecho que ha tenido más recomendaciones en el examen periódico universal, seguido de independencia judicial. Tanto en el 2011 como en el 2016. Un total de 41 recomendaciones que son preparados, sugeridos por órganos técnicos de Naciones Unidas, pero que hay países tanto latinoamericanos como europeos como asiáticos y hay un consenso sobre la grave situación y que tiene que ver con esa serie de recomendaciones que tampoco han sido acogidas por el Estado venezolano. Todo esto, en definitiva, y que va a ser consignado en detalle a la Relatoría y a la CIDH con el trabajo que hemos preparado, todo esto lo que hace es poner en evidencia que el diagnóstico está claro, pero que las acciones a tomar por parte del Estado están en mora y que esto viene afectando gravemente a la democracia en Venezuela, a la situación de los derechos humanos y particularmente en estos momentos de grave crisis social, económica, de salud, de alimentación, y bajo un estado de excepción con restricción de garantías constitucionales que ha vivido el país esta época con una desinstitucionalización grave de la democracia. Paso la palabra a Ligia Bolívar para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Gracias, buenos días, señor Presidente, y demás miembros de la Comisión, representantes del Estado. Yo me voy a referir brevemente a lo que ha sido la situación de discriminación en el ejercicio de los derechos políticos y cómo esto está afectando el pluralismo y la libertad de expresión. Y hay que también dar algunos antecedentes al respecto, en el sentido de que no es la primera vez que esto sucede, es decir, ya desde 2004, cuando se instaula la lamentablemente recordada lista Tascón a raíz de la solicitud de referéndum intereducatorio en ese año, se inicia un proceso de discriminación política a diferentes personas, a una gran cantidad de personas en Venezuela por razones laborales fundamentalmente. Esta situación se repite en 2012 con las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, luego en 2013 hay otro pico a raíz de las elecciones presidenciales y nuevamente en 2015, en diciembre de 2015, a raíz de las elecciones parlamentarias, vemos otro episodio fuerte de discriminación hacia quienes expresaron sus preferencias políticas distintas a las que tienen el agrado por parte del Estado. Y finalmente en 2016 estamos en este momento en un proceso nuevo de discriminación durante lo que fue el momento de la recolección del 1% de manifestación de voluntad para el ya difunto referéndum revocatorio. Entonces, además de esto, ¿quién tiene la...? Además de esto, esto entonces sucedió en lo que va este año la siguiente situación. El 27 de abril se ha inicio el proceso de recolección de firmas, en mayo se consignan estas firmas al Consejo Nacional Electoral. Según declaraciones de un miembro del Consejo Nacional Electoral, el contenido de las planillas era solamente conocido por los actores que estaban involucrados en el proceso, sin embargo, entre el 12 y el 29 de mayo se da una serie de declaraciones por parte del alcalde del municipio de Libertador donde da cuenta de su conocimiento del contenido de estas planillas y el 20 de junio el Consejo Nacional Electoral anuncia que el proceso de validación de firmas iba a estar abierto en la página web del Consejo Nacional Electoral siguiente y allí vemos exactamente cómo se dio este proceso de validación. Ustedes pueden observar cómo en el lado izquierdo de la pantalla está la página web, la página central del Consejo Nacional Electoral donde se ve claramente un espacio en el cual cualquier persona puede ingresar cualquier número de cédula y una vez que se ingresa ese número de cédula aparecen dos posibles resultados. Un posible resultado es los datos de la persona que firmó con su nombre y número de cédula o otro registro donde dice que la persona no es firmante. A raíz de eso entonces tenemos una serie de situaciones, perdón, previo a ese tuvimos una serie de situaciones de detenciones durante el proceso de recolección de firmas de las cuales las más graves fueron quizás por lo largas y irregulares que fueron. El 19 de junio los ciudadanos Francisco Márquez y Gabriel San Miguel que fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional fueron víctimas de una serie de traslados a diversas cárceles del país, estuvieron más de 100 días detenidos y fueron dejados en libertad por gestiones de carácter diplomático y enviados a un exilio forzoso. Luego tenemos los casos de Osvaldo Rodríguez que fue un estudiante que fue detenido y los otros cuatro estudiantes fueron detenidos en el momento que fueron a averiguar que era lo que había pasado con él. Fueron detenidos por el servicio de inteligencia simplemente por estar expresando su apoyo al referéndum a través de unos volantes. Ellos siguen en juicio a pesar de que el Ministerio Público decidió no presentar cargos. Ahí tenemos declaraciones de todos los funcionarios o de algunos, mejor dicho, funcionarios que alertaron sobre lo que significaría para la población haber firmado a favor del referéndum revocatorio comenzando por el Presidente de la República. La cantidad de organizaciones, instituciones públicas donde registramos directamente desde el Centro de Derechos Humanos proveedores y espacio público, casos de discriminación política, la lista es tremendamente variada con actos expresos de intimidación por parte de funcionarios diciéndole a los empleados que tenían que renunciar. Testimonios de víctimas dramáticos como el de una señora que nos dice, nos cambió la vida, yo lo que estaba esperando era mi jubilación. Funcionarios con más de 20 años de servicio votados de la administración pública, imposible decir que se trata de funcionarios que estaban saboteando el trabajo del Estado. Cuando fueron funcionarios, incluso tenemos casos de personas que han recibido ascensos y hasta mejoras en sus condiciones de trabajo en el mes de julio y en el mes de agosto fueron despedidos por órdenes de un ministro. Los patrones están allí, repito, no son saboteadores, eran personas de alto rendimiento, con ascensos, con promociones, con hojas de servicio intachables y cuyo único pecado fue simplemente expresar una firma pero en el ejercicio de un derecho constitucional. La respuesta del Estado ha sido ambivalente por parte del Consejo Nacional Electoral. Se dijo simplemente que, bueno, que esa era una opinión del Estado y que eso formaba parte del juego político. El defensor del pueblo no tuvo nada que decir al respecto, simplemente que el reeducatorio era no bueno para la democracia. Y así una serie de situaciones que consideramos que son violatorias de los derechos políticos y de libertad de expresión. Buenas tardes. Buenos días. Sí, es muy importante que para nosotros que la Comisión, esta honorable Comisión, pueda priorizar acciones que indiquen claramente la situación de graves violaciones a los derechos humanos a través del trámite urgente de las medidas cautelares y los casos. Y además pedimos que se realice a la brevedad un informe país y que se incluyan el próximo periodo de sesiones, audiencias, con los temas urgentes de la situación venezolana. Además, solicitamos que la Comisión haga un seguimiento de sus recomendaciones en materia de libertad de expresión que han sido formuladas al Estado venezolano en sus informes anuales e informes de país, así como a las reparaciones que le han sido requeridas al Estado por las sentencias de la Corte Interamericana en esta materia. Pedimos que recomiende al Estado el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el acceso a la información pública y ofrezca su asistencia técnica a la Asamblea Nacional para que impulse una ley de acceso a la información pública conforme a los estándares internacionales. Pedimos que recomiende al Estado el desarrollo de una política pública que garantice el pluralismo y la diversidad, incluyendo el impulso de medios estatales de servicio público a toda la sociedad venezolana, la eliminación de prácticas discriminatorias en la distribución de papel prensa, el acceso a las divisas y la administración del espectro radioeléctrico. Pedimos que se reitere al Estado su obligación de respetar el derecho de reunión y de asamblea pública y que se abstenga a dictar medidas administrativas o judiciales que restringan indebidamente este derecho, incluyendo la represión y la detención de personas que participan en manifestaciones pacíficas. Pedimos que se solicite al Estado información sobre las garantías que tienen los medios y los periodistas extranjeros o internacionales para ingresar al país y cumplir con su labor libremente y sin restricciones ni trabas. Pedimos que se analice las preocupantes decisiones del Poder Judicial venezolano relativas a libertad de expresión e información que incluyen censura, obstrucción del acceso a la información pública, sanciones por desacato y vilipendio. Pedimos también que se propongan políticas públicas basadas en buenas prácticas existentes que garanticen condiciones que hagan posible el acceso a Internet de calidad en todo el territorio nacional libre de restricciones y discriminaciones políticas. Y finalmente pedimos que se fortalezca el seguimiento de casos de discriminación de personas por parte del Estado por sus opiniones políticas, protegiendo sus derechos a quienes han sido despedidos en virtud de tal discriminación y garantizando el acceso a alimentos, becas, servicios y bienes sin discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias por las informaciones. Ahora con la palabra el representante del Utre Estado venezolano. Gracias, presidente. Un gusto saludarle al relator para Venezuela, al relator de libertad de expresión, comisionados, un gusto, los peticionarios. Bueno, si en esta primera audiencia sobre el caso de Venezuela queremos reiterar, ustedes lo saben, Venezuela mantiene una posición crítica al desempeño histórico que ha tenido esta comisión. nosotros creemos que hay suficientes elementos que sustentan nuestro planteamiento, pero bueno, esos temas los seguimos canalizando a través de los mecanismos que dispone esta comisión y la organización. Sin embargo, queremos aprovechar esta audiencia para reiterar nuestra disposición de mantener con esta comisión un diálogo constructivo regido, por supuesto, por los principios que norman el tratamiento de los asuntos de los derechos humanos. Estamos seguros que eso nos va a permitir encontrar espacios para avanzar en los temas que nos atañen. En esta ocasión, Presidente, nuestro gobierno acude a esta audiencia representada por una delegación de alto nivel que me acompaña en la mesa, integrada por nuestra viceministra de gestión comunicacional, Isbemar Jiménez, y nuestro viceministro de comunicación internacional, William Castillo. También nos acompaña el embajador de nuestro país, Jorge Luis Brancenteno, ante la República de Panamá. Sin duda, el nivel de nuestra delegación da muestra a la importancia que le damos nosotros en Venezuela a este tema. Queríamos comentarle, Presidente, antes de darle la palabra a nuestro viceministro William Castillo, nuestra sorpresa por cómo se ha introducido a esta audiencia temas que son ajenos a la convocatoria enviada y suscrita por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. El Estado venezolano fue convocado a una audiencia para un derecho típicamente civil, el derecho a la libertad de expresión, y se han vertido temas y planteamientos relacionados con los derechos políticos que claramente escapan del objeto de esta convocatoria y esperamos que así quede debidamente registrado en las notas que toma esta comisión. De seguida, entonces, le daré la palabra al viceministro William Castillo para que haga la presentación y al terminar con su venia, Presidente, compartiremos con la comisión algunos audios que complementen nuestra presentación. Buenos días, muchísimas gracias a la comisión, Presidente, a las delegaciones y a los peticionarios. Bien, si hay varios puntos, vamos a tratar de darle respuesta puntual y precisa, no va a alcanzar el tiempo para seguramente dar todas las explicaciones, pero vamos a hacer referencia fundamental a dos cosas, ¿no? Algunas de las observaciones y señalamientos hechas tanto en la solicitud como que se han introducido nuevas aquí durante la audiencia de hoy, como los planteamientos y propuestas del Estado en materia de libertad de expresión que avalan nuestro criterio de que en Venezuela existe plena libertad de expresión, que es un país donde se debate abiertamente las ideas, donde existe un intenso debate político y comunicacional, donde se respeta la pluralidad, pero donde también existe un marco jurídico que se encuentra perfectamente apegado a los pactos internacionales, al pacto de San José y donde existe un diseño normativo constitucional que garantiza no sólo la libertad de expresión y la prohibición de la censura, sino también el uso responsable, la responsabilidad ulterior como criterio fundamental para la comunicación, la libertad de expresión y decimos nosotros para el ejercicio del derecho a la información, porque así como la revolución bolivariana y el Estado venezolano es respetuoso de la libertad de expresión, también respeta los derechos colectivos de las personas a ser bien informadas, a no ser engañadas, a no ser manipuladas y a no ser objeto de campañas de odio, de llamados a la violencia o de llamados al crimen político directo como se hace diariamente en Venezuela, lamentablemente. Sobre el acceso a la información pública, con Carlos hemos debatido esto ya varias veces, en Venezuela existe un amplio diseño normativo que ha impulsado el acceso público, el gobierno electrónico, el desarrollo de información pública, por supuesto hay muchos desafíos que cumplir en esa materia, me sorprendo un poco que se hable de 43 peticiones como si eso fuese una cifra significativa, nosotros no lo consideramos, en Venezuela hay miles de transacciones de trámites de solicitud de información diaria que se procesan ante todos los órganos jurisdiccionales, administrativos y que son respondidos adecuadamente y por supuesto habrá como en todas partes del mundo también en algún momento alguna falla de información sobre eso. Yo invito a todos y he invitado a los peticionarios a las veces en distintos escenarios a revisar la legislación sobre infogobierno, sobre gobierno electrónico, acá abrirse un portal del Ministerio de Planificación donde claramente hay una actualización de cifras y por supuesto también se ha reconocido la necesidad de unificar metodologías para evitar distorsiones en la opinión pública sobre temas puntuales como por ejemplo el caso de la tasa de homicidios que se está resolviendo metodológicamente para evitar la exageración y manipulación que se ha hecho con ese tema y otros temas más. Sabemos que ahí hay desafíos pero sin duda alguna nuestro marco norteamericano y nuestra realidad indica que se ha avanzado. Hay un tema sobre la pluralidad y la existencia de los medios, el argumento y lo que nosotros hemos llamado la mitología sobre la hegemonía comunicacional en Venezuela como hemos dicho y demostrado el 67% del espectro radioeléctrico está controlado por el sector privado. No es verdad que existan tres canales privados de televisión abiertas frente a 15 del Estado. Existen más de 40 canales privados en Venezuela de televisión. Existen 209 empresas de televisión por suscripción que emiten libremente en Venezuela. La penetración de la televisión por cable es 67%. La penetración de la televisión abierta es prácticamente el 100% de hogares en Venezuela. Es decir, hay un acceso en el sector de radio y televisión. No es cierto, Carlos, que en Venezuela existan 300 emisoras esperando permisos y concesiones. Lo hemos demostrado públicamente, lo hemos informado a la Cámara de Radio. Le hemos demostrado que a lo sumo hay 30 emisoras que cumplen todas las condiciones para hacer renovaje que tienen al tipo de retraso en el trámite de sus solicitudes de permiso. En Venezuela ha habido una invasión del espectro reléctrico, un proceso de ilegalización, de anarquía y de desorden promovido fundamentalmente de sectores privados y también, hay que decirlo, de algunas emisoras comunitarias que estamos ordenando, hemos abierto un registro para ordenar también el tema de las radios comunitarias y hacer que la ley entre por casa y que todas las emisoras que operen en Venezuela puedan contar con sus requerimientos y sus permisos. El tema del papel lo hemos respondido en varias ocasiones, el tema del papel está sujeto a una situación económica producto de una guerra no convencional que ha obligado un sistema de administración de divisas, en Venezuela hay más de 100 diarios privados, el 90% de esos diarios reciben divisas para su uso y para sus impresiones hubo abuso de algunos grandes editores que revendían el papel y por lo tanto se cambió el sistema de divisas a papel porque el negocio de los periódicos no es traficar con divisas sino es imprimir ideas y permitir la libertad de expresión. El cierre de medios, bueno, a mí me sorprende que se vuelve a traer el caso de RCTV aquí y volver a decir esta comisión que se cerró un medio se hizo uso del derecho constitucional de no renovación de una concesión y eso ha sido demostrado consistentemente. Se trae la decisión de la Corte lamentable decisión de la Corte que ha sido respondida adecuadamente por el Tribunal Supremo de Justicia declarando la inaplicabilidad por violación a la soberanía de esta instrucción o de esta orden dada por la Corte Venezuela reconoce los organismos internacionales ustedes saben que nos hemos retirado de la Corte interamericana pero reconoce el debate y ha respondido a través de sus órganos jurisdiccionales a esta solicitud. Se insiste en la mitología del Internet yo agradezco que por lo menos hoy se empiece a reconocer los temas de penetración de acceso en Venezuela ha habido una revolución comunicacional en el acceso al Internet en Venezuela en 1998 habían 300 mil usuarios de Internet hoy hay casi 17 millones de usuarios el 65% de los venezolanos accede a Internet la mayoría ya se lo hace sobre conexiones fijas de bajo costo o gratuita hay 5 mil puntos de acceso gratuito Wi-Fi hay más de mil centros gratuitos de conexión fija en las escuelas y universidades en Venezuela en Venezuela se ha hecho una gran inversión a partir sobre todo de la nacionalización de la empresa CanTV de la principal operadora de telecomunicaciones en Venezuela para darle acceso por supuesto en un contexto de guerra económica de sabotaje a la economía y una caída del ingreso ha habido una ralentización a la entrega de las divisas al sector y eso ha impactado las inversiones nosotros no lo hemos negado lo hemos reconocido pero no es una política del Estado ni aplicar restricciones o estrangulamiento de la red como se ha dicho también en organismos internacionales que nosotros manipulamos las redes sociales que controlamos los servidores para vigilar a los ciudadanos eso es absolutamente falso no existe ninguna prueba científica de que eso haya sido un hecho real un hecho comprobable en Venezuela pero Venezuela sufre como está sufriendo su economía y su población de un proceso de bloqueo financiero de un proceso de ataque a su economía que también ha impactado al único sector por cierto que a pesar de esa crisis se mantiene creciendo el año pasado creció el 2% ojalá este año se pueda mantener en positivo a pesar de que todos los demás sectores de la economía incluyendo el sector financiero ha caído de tal manera que en el sector telecomunicación nosotros podemos decir que hemos impulsado la democratización y el acceso y tenemos desafíos importantes de seguir mejorando la velocidad se acaba esta es la fase final de puesta en marcha el proceso de la red de transporte del Estado son 6.000 kilómetros tendidos en todo el país financiados con recursos del Fondo Universal que va a permitir también reducir los costos y mejorar la velocidad de acceso y la velocidad de navegación se trae también el tema de la lista Tascón que es lamentable se vincula a la comunicación cuando es un tema político pero yo quiero decir aquí también que en Venezuela hubo una lista súmate que se obligó y se persiguió a la gente y es un tema que deberíamos superar en Venezuela porque estamos en un marco de diálogo nacional que busca la paz que busca la estabilidad que busca el reconocimiento mutuo reconociendo las diferencias y yo creo que también es un tema que no se debería mezclar porque introduce elementos confusos se habla de que el Estado no ha cumplido las recomendaciones pero es que el Estado en Venezuela hay un desarrollo comunicacional muy importante fíjense 18 de los principales 100 sitios y portales en Venezuela son nuevos sitios de información que ha sido creado lo que en otros países está sucediendo que es un proceso de transformación de medios tradicionales en medios digitales la muerte de los diarios es un hecho no lo tengo que repetir aquí con estadísticas que ustedes seguramente conocen mejor que yo y su transformación en estructuras comunicacionales virtuales está sucediendo en Venezuela y eso es presentado como una política del Estado para perseguir la libertad de expresión lo que debería ser un hecho que se estimule el desarrollo de nuevos sitios como está sucediendo en Venezuela hoy que los principales sitios de información se han mudado por cierto con políticas de financiamiento bastante opacas con divisas que no se reportan al país con operaciones en el extranjero en Venezuela se está diseñando y montando una infraestructura mediática con financiamiento en divisas contra Venezuela operando en el extranjero sin ir más y disculpenme que hable tan rápido porque es para poder abarcar todas las temáticas en el poco tiempo que tenemos en esta misma nación a la cual estamos muy agradecidos y queremos muchísimo a este pueblo panameño bolivariano este pueblo que fue tan querido por Simón Bolívar que decía ojalá el Istmo de Panamá sea para América Latina lo que el Istmo de Corinto para los griegos porque veía ahí el corazón de la patria grande de América Latina ratificamos nuestro cariño por el pueblo panameño pero aquí en este país en la ciudad de Miami en los Estados Unidos y en la ciudad de España está operando para citar un solo ejemplo una infraestructura mediática montada por un prófugo en la justicia con dinero de la corrupción una persona que no ha rendido cuenta de la justicia y ha montado medios aquí que no se dedican a informar al pueblo panameño se dedican a atacar a Venezuela para saltarse las regulaciones eso está pasando con distintos medios que se están articulando fuera de Venezuela para romper el marco regulatorio y para poder operar libremente entre otras cosas porque hay acceso al internet masivo y porque el venezolano puede ahora acceder e informarse los venezolanos pobres pueden informarse pueden acceder y pueden hacer uso de las redes vamos a ver cuando me llevo porque yo quiero ser bastante respetuoso con ese tema nosotros queremos y nosotros hemos dicho porque aquí el profesor Ayala Corada ha planteado siempre el problema de fondo nosotros tenemos que reconocer que en Venezuela hay un debate sobre los modelos de derechos humanos y ese debate se expresa también en la libertad de expresión nosotros reconocemos el derecho individual nosotros no hemos negado que la libertad de expresión es un derecho fundamental para el ejercicio de la democracia para la defensa de la libertad y la pluralidad pero nosotros defendemos también la libertad de expresión como un derecho colectivo el empoderamiento el derecho no puede estar limitado solamente a los que tienen poder económico para tener un medio de comunicación nosotros hemos entregado más de 300 concesiones a medios en manos de las comunidades nosotros hemos empoderado al pueblo venezolano porque creemos que el derecho a la libertad que el derecho a la comunicación es de todos y debe ampliarse y como los medios al final son limitados y el espectro radioeléctrico es limitado entonces debe buscarse vía para que ese derecho sea lo más ampliamente repartido y distribuido en la sociedad así como Venezuela es atacada por poderosos bloques económicos ¿verdad? porque redistribuye la riqueza ¿quién puede ser enemigo que se distribuya la riqueza? los ricos ¿quién puede ser enemigo que se redistribuya el poder comunicacional? los dueños históricos de la comunicación los oligopolios de la comunicación las familias que mantuvieron secuestrar a la televisión venezolana durante 60 años o los grupos económicos los 10 o 12 grupos económicos que mantuvieron secuestrada la radio durante 60 años entonces la ruptura de eso que es una ruptura de modelos que se da en un marco democrático nosotros hemos invitado y estoy seguro comisionado que ustedes saben las cosas que se dicen en los medios de comunicación en Venezuela los llamados a asesinar al presidente de la república que son reiterados que son repetidos en los medios bajo la excusa de que se trata de una llamada de un usuario o de un tweet de una cuenta anónima se llama insistentemente a la violencia al desconocimiento del orden al odio político al desconocimiento de las autoridades se agrede a la fuerza armada nacional bolivariana diariamente a través de los medios ¿cuántos periodistas están detenidos por su ejercicio? ah se cita el caso del señor Jatar el señor Jatar con el mayor respeto Carlos no es un comunicador es un comunicador porque el ejerce y todo ciudadano que comunica es un comunicador y respetamos ese derecho pero el señor Jatar es un político de vieja data acusado de delitos de corrupción hace muchos años ah es que personas que están acusadas de otros delitos como legitimación de capitales por el hecho de tener una radio o por ser un blog o una página en internet y decir cosas entonces ahora son comunicadores el señor está investigado por otros delitos que no son que no son delitos de opinión en Venezuela no hay presos de pensamiento yo me permito citar ya que me han dado la recta final este informe de la UNESCO sobre las tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios en América Latina y el Caribe dice en los últimos años la cantidad de periodistas asesinados en América Latina y el Caribe ha aumentado de manera sostenida con un ley de descenso en el año 2012 la mayor parte de los asesinatos condenados por los directores generales de la UNESCO entre 2007 y 2010 se tuvieron lugar en dos países no en Venezuela ah en Venezuela ok es un debate un debate intenso abierto y que a veces reconozcamos podemos tener excesos verbales de parte y parte pero eso no prueba ninguna política sistemática del Estado para agredir periodistas para cercenar el derecho a la información no existe manera de probar que existe una política de Estado ahora ha habido excesos que han sido investigados nosotros solicitamos el año pasado y reiteramos la solicitud de los peticionarios que usen el reglamento de esta comisión que obliguen el artículo 31 a agotar los recursos internos antes de colocar cifras y estadísticas que a veces no están bien claras de donde salen que a veces son basadas en mensajes posteados en redes sociales o en cuentas anónimas y no se sabe exactamente bien que pasó yo no estoy diciendo ojo porque esto se manipula mucho de que en Venezuela no haya habido caso de un periodista agredido de un periodista golpeado de un periodista que se le impidió el acceso son hechos puntuales que deben ser denunciados utilizando el artículo 31 agotando los recursos internos aquí están los representantes del ministerio público la defensoría del pueblo para que eso sea investigado y el Estado pueda responder sobre información no que se exagere mediáticamente con este tipo de cosas finalmente nosotros estamos dispuestos a dar toda la información que se requiera al Estado estamos a la orden de esta comisión para que en este diálogo positivo podamos dar todas las respuestas que no hayamos podido dar aquí pero yo quiero denunciar dos cosas en estos tres minutos que me quedan uno la existencia de una campaña de agresión a la infraestructura de telecomunicaciones y comunicación en Venezuela de vandalismo y decimos nosotros lo estamos investigando de grupos paramilitares hoy buena parte del oriente del país hay 75 estaciones afecta al sector privado del sector público 75 estaciones de radio y televisión están fuera del aire en el Estado mirando el Estado central del país ha habido una agresión y una hazaña contra la infraestructura de telecomunicaciones buscando crear zonas de silencio que dejen a pueblos enteros sin internet sin comunicaciones sin radio está afectando repito por igual el sector público y el sector privado y pedimos que esta comisión tome nota de esta denuncia y nos apoyen las investigaciones en la denuncia que vamos a hacer en los próximos días yo termino solicitando un audio muy cortico estoy seguro de verdad de dos cosas que se han dicho en los medios de comunicación y que se dicen todos los días para que veamos allí el tipo de cosas que se dicen con plena libertad de Venezuela Guasín Abdul y Jomar Calderón locutores de la emisora .94.7 FM en Mérida miren hermanos hay que salir de esto hay que salir de esto lo que dicen los políticos de la oposición no es mentira podrán estar vendidos podrán podemos estar nosotros peleando de decirles una u otra cosa pero lo que se ve aquí en Mérida en cualquier lado no es lo que queremos los venezolanos si ya estamos cansados hoy demostramos una vez más que estamos mamados yo viví una época muy bonita yo viví la cuarta república a plenitud yo no sé si Jorge si todo el grupo que está aquí presente también lo hicieron pero estamos mamados de esta hay que salir a la calle si el miércoles dijo la oposición la MUD lo que sea vamos a la calle vamos a tener que irnos a la calle y vamos a tener que a la mano sí porque los están armados así que hay que meterle un chopo un pepazo lo que sea hay que salir a la calle esta vez hay que defender a la constitución entrevista a la periodista venezolana Nitu Pérez Osuna en el programa de Jaime Bailey ¿cuál dictadura de qué dictadura se ha salido sin dolor sin sangre y lo tengo que decir con mucha angustia y mucha preocupación pero que quieren que vivamos toda la vida en dictadura arrodillados o salir de esto de una vez termino una frase nosotros queremos salir de los problemas de Venezuela con diálogo con paz con reconocimiento mutuo con debate abierto con debate sincero pero no con sangre gracias muchas gracias a ambas partes por las informaciones quisiera ofrecer el uso de palabra a mis colegas para formular preguntas y observaciones comenzando con el primer vicepresidente comisionado el redactor para Venezuela gracias presidente no me suele ser difícil hacer preguntas pero ahora sí porque no sé muy bien digo con toda sinceridad que preguntar porque uno escucha dos mundos uno escucha se habla de diálogo pero son dos visiones totalmente diferentes sobre lo que sucede se describe lo que sucede frente a libertad de expresión nosotros somos personas razonablemente informadas y se conoce de casos llevados al sistema interamericano sabemos más o menos lo que sucede y del otro lado pues la respuesta es desconocer todo ello como digo es difícil preguntar salvo preguntar para insistir en lo mismo para que cada quien vuelva a insistir en datos cifras y la verdad no lo voy a hacer por eso aprovechando este espacio que es un espacio de información no solo a nosotros a los que estamos aquí no solo entre las partes sino a quienes siguen estas audiencias yo quisiera hacer una pregunta o dos al Estado pero que es posible también que sea complementada por los peticionarios los audios que hemos escuchado es posible que no los haya escuchado bien pero honestamente no sé cuál es el gran problema es decir en un esquema de libertad de expresión es evidente que tiene todo el derecho el Estado de difundir su mensaje y plantear sus opiniones y que la oposición quienes no están de acuerdo con el gobierno tienen toda la oportunidad y todo el derecho de decir lo que piensan del gobierno y de sus políticas claro si se incita a la violencia al asesinato eso es delito pero yo quisiera saber cuál es el concepto que a nivel de la representación del Estado se maneja al concepto libertad de expresión y margen del Estado para controlar y reprimir opiniones disidentes cuál es el marco que se asume y en segundo lugar creo que parte del problema que tenemos es que salvo estas audiencias donde escuchamos de boca del Estado y de los peticionarios mucha información sobre distintos temas que hemos venido viendo en estos meses problemas de salud problemas de libertad de expresión problemas de violencia etcétera la comisión está bastante imposibilitada de tener acceso a una información más directa y escuchar a las partes porque la comisión interamericana hace muchos años que no visita Venezuela entiendo que mi antecesor y varios de mis antecesores como relatores para Venezuela no han podido visitar el país porque no han sido invitados o no han sido permitidos se habla aquí de pedir un informe país bueno un informe país requiere dialogar con las organizaciones con el Estado con la gente oyéndolos cara a cara pregunto y esa es mi segunda pregunta habría la disponibilidad del Estado de programar una visita de la comisión interamericana o empezando con su relator para tener un diálogo que organice la posibilidad de recibir en el mismo terreno escuchar a los distintos sectores y al propio Estado por supuesto para formarse una idea más concreta sobre algunos de los problemas porque todos queremos una solución democrática en Venezuela y evitar cualquier tipo de violencia derramamiento de sangre o injerencia externa pero quisiera saber cuál sería la reacción a ese tipo de asuntos porque en verdad es bastante difícil estar oyendo posturas que la realidad tiene matices pero los matices no pueden ser tan diferentes Muchas gracias comisionado Ejiguren Comisionado Orozco por favor ¿Quiere hacer uso de la palabra? Bueno está relator especial pero me adelanto gracias presidente bien yo quisiera solicitarle al Estado que se sirviera proporcionar información precisa sobre las acciones concretas que estaría realizando para el cumplimiento de las decisiones de los órganos interamericanos tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana a fin de garantizar efectivamente el ejercicio de la libertad de expresión teniendo en cuenta que las obligaciones internacionales que tiene el Estado y su y en los términos de la Convención de Viena de que no se podría argumentar ninguna norma o decisión interna de carácter jurídico como excusa para cumplir con sus compromisos internacionales gracias gracias comisionado Gil Botero relator especial Edith Alanza gracias presidente quiero agradecer a la delegación del Estado y a la también a la delegación de la sociedad civil por las informaciones y por este espacio esperemos que sea útil de diálogo me alegra en alguna medida que el Estado haya ratificado acá su compromiso con la Convención Americana y con el Pacto de San José en ese sentido la relatoría tiene un mandato conferido por los Estados de protección y no puedo dejar de comenzar con el hecho de señalar que es claramente un estándar histórico y reiterado por los órganos del sistema el hecho de que nadie debe estar en prisión por el hecho de expresar sus ideas políticas o por compartir información en este momento el señor Braulio Jatar más allá de si es periodista profesional o periodista amateur o lo que fuere ha sido encarcelado por una acción del SEBIN luego de publicar un video con información de alto interés público por lo tanto invito al Estado a honrar el Pacto de San José y a observar los estándares reiterados en esta materia y a atender esta situación y en lo posible procesar esta situación con el periodista en libertad en segundo lugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace dos meses pronunció un informe de fondo en el caso de Rocío Sanmiguel y en ese caso luego de estudiar y escuchar las alegaciones del Estado la Comisión entendió que la manifestación de opinión política a través de la firma de un referéndum es una expresión protegida por el artículo 13 de la Comisión Americana y que el Estado venezolano había violentado los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos y funcionarios públicos por el hecho de haber sufrido represarias por expresar su opinión política por lo tanto creo que es un tema eminentemente de derechos protegidos por el artículo 13 de la Convención y que debería servir atendiendo a que van se han manifestado por acatar estas recomendaciones en el hecho de proteger a quienes hoy están ejerciendo sus derechos políticos en otra instancia similar en tercer lugar hoy tenemos 23 países en la región con leyes de acceso a la información pública y órganos garantes bajo los estándares establecidos en la ley modelo interamericana en los fallos de la corte y los informes de la Comisión Interamericana de Lechos Humanos por lo tanto creemos firmemente que la mejor forma de proteger y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es la de adoptar una ley bajo los altos estándares que tiene el sistema interamericano de derechos humanos para justamente proveer recursos efectivos a los ciudadanos cuando hay organismos públicos que no cumplen con los estándares internacionales en materia de acceso a la información y finalmente en la línea de lo que se ha mencionado aquí este año los relatores de libertad de expresión de derechos de asociación tanto de Naciones Unidas como en este caso me acompañé esta declaración como relator de la Comisión Interamericana de Lechos Humanos emitimos un comunicado donde llamábamos al Estado venezolano a restituir plenamente el espacio para la libertad de expresión reunión y asociación así como para asegurar la rendición de cuentas de los responsables por los incidentes de violencia y de otras tensiones políticas que hay en Venezuela y para asegurar la gobernabilidad democrática del país entonces esto no es solamente una expresión de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH sino de todos los relatores vinculados a la protección de los derechos civiles y políticos y esto está digamos avalado por una serie de recomendaciones emanadas de decisiones que ha adoptado la Comisión y la Corte Interamericana de Hechos Humanos en los casos que mencioné y en otros por lo tanto me sumo a la pregunta de que el Estado nos facilite información sobre cuáles son las medidas o serán las medidas que el Estado piensa adoptar para cumplir con estas recomendaciones efectivas y facilitar de esta forma un mejor ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión sin temor a sufrir represalia que en definitiva creo que va a coadyuvar en todo lo que todos queremos que haya una salida democrática efectiva y pacífica para la situación que vive el hermano Estado de Venezuela muchas gracias muchas gracias quisiera entonces ofrecer la palabra a las dos partes por cinco minutos puntualmente el tema de papel prensa ciertamente los medios están cambiando lo que ocurre es que en Venezuela por ejemplo el caso del carabueño no se le da papel y a la competencia si se le da papel después de que cambia propiedad entonces porque se le da a uno y a otro no cuál es el criterio no es transparente en relación al tema del acceso a la información pública creo que nosotros hemos hecho ejercicios cuando Willen Castillo dirigía Conatel le pedimos información absolutamente pública cuáles eran o cuál es el número de páginas bloqueadas se nos negó la información se nos dijo que no éramos personas para solicitar esa información demandamos no obtuvimos litigio en el ámbito interno y nos parece que sencillamente los funcionarios tienen que rendir cuentas no por otra razón sino porque permite la participación activa yo sí creo que la mejor manera de tener una visión completa de la comisión es que la comisión pueda ir al país y que pueda hablar con todos los sectores y que pueda conversar y que pueda de alguna manera tener una información directa de los funcionarios de las organizaciones de las personas y hacerse una opinión propia sí muy brevemente para para comentar lo siguiente efectivamente hay una discrepancia sobre el concepto y el contenido de los derechos humanos en lo que es un consenso universal de los instrumentos y su jurisprudencia y lo que el Estado venezolano desde una dimensión ideológica ha interpretado el Estado habla de una dimensión colectiva que está perfectamente inserta dentro de la jurisprudencia de la Corte yo la llamaría la dimensión democrática eso exige un debate robusto dinámico sobre la libertad de expresión pero cuando un diario reproduce una noticia internacional y se le abre proceso a los directivos de la página tal cual del diario tal cual el nacional y la patilla inhibe un debate robusto cuando se censura por orden judicial la publicación de fotos sobre la morgue en Venezuela o de publicación de videos sobre los linchamientos se inhibe el debate de libertad de expresión cuando se detiene estudiantes por manifestar se inhibe la libertad de expresión cuando hay un monopolio del papel periódico no es posible tener un debate robusto cuando han tenido que cerrar medios por la escasez cuando hay ciertamente como lo debatimos en la corte interamericana y los peritos como Pascuali lo evidenció cuando hay más medios pero menos diversidad no hay un debate robusto de la libertad de expresión la verdad es que hay una grave discrepancia desafortunadamente de esta concepción universal de los derechos humanos que ha sido catalogada por el estado venezolano y por el tribunal supremo como una concepción burguesa en la convención americana sobre derechos humanos la corte y la conmoción como parte de una conspiración internacional contra el estado y eso llevó a la denuncia de la convención para irse al sistema universal pero vemos que el sistema universal ha respondido con las recomendaciones del EPO con las recomendaciones del comité de derechos humanos con el mismo contenido y los casos con el mismo contenido del sistema interamericano una especie de just comune universal al cual se puede desafiar pero no son dos visiones es precisamente una visión equivocada de lo que son los derechos humanos si yo no puedo aguantar la tentación cuando se hacen afirmaciones que tienen algún tipo de imprecisión de ponerme mi sombrero de educadora y de profesora para hacer algunas explicaciones afortunadamente el relator Edison Lanza me agarró parte del trabajo al referirse al vínculo estrecho que existe entre los derechos políticos y los derechos civiles yo solamente insistiría en que no existe una visión en ninguna parte del mundo en este momento que acepte la no indivisibilidad de los derechos humanos o sea los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y eso nos lleva a entender lo que está pasando y por qué presentamos ciertas informaciones en esta audiencia en el sentido de que tampoco la libertad de expresión es un hecho aislado ni de los derechos del área civiles y políticos ni de los derechos económicos sociales y culturales es decir cuando se cierra un periódico no solamente se viola la libertad de expresión se está violando el derecho al trabajo se está violando una serie de derechos de carácter social cuando se encarceló al señor Jatar no solamente se violó el derecho a la libertad de expresión se está violando su derecho a la integridad física y sobre eso hay datos concretos el señor ha sido sometido a tratos crueles se está violando su derecho a la salud y a la alimentación a un señor que ha perdido 15 kilos y eso hay que decirlo están relacionados y están vinculados todos los derechos porque cuando se afecta un derecho se afectan muchos otros la revisión de los teléfonos y las redes sociales para identificar por quien votó una persona afecta directamente derechos políticos pero también afecta el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión porque fueron censuradas personas por haber subido una foto de su mamá retratada con un candidato político entonces hay interdependencia gracias muchas gracias por 5 minutos el representante del autor Estado venezolano gracias presidente unos breves comentarios antes de responder las preguntas que nos hicieron queremos aclarar cuando se dijo aquí que habían tribunales que habían impedido eventos en sedes públicas hay que aclarar que las decisiones expresamente dicen que no está permitido convocar hechos de violencia contra las instituciones estoy seguro que en Venezuela en Washington en cualquiera de las capitales de nuestro continente no está permitido llamar a incendiar la sede de los poderes públicos de ese país se habla de impunidad en casos de violencia contra periodistas bueno este año murió en Venezuela un periodista Ricardo Durán aquí están sus familiares las personas responsables o señaladas por esos hechos están siendo procesadas en Venezuela y hay sectores que los califican en una lista como presos políticos y son funcionarios de una policía municipal y están privados de libertad señalados como responsables de esos hechos este es el doble estándar que se maneja un poco con el tema de los derechos humanos pedimos cese de impunidad a los ataques contra los periodistas pero denunciamos a los que están privados de libertad como presos políticos y desarrollamos campañas por el mundo para pedir su libertad no es cierto tampoco que el tema de libertad de expresión es el que haya recibido mayor cantidad de recomendaciones en el examen periódico universal la mayor cantidad de recomendaciones reconocieron las políticas que nuestro país ha desarrollado en todos los temas de los derechos humanos tampoco es cierto que el estado de excepción que está vigente en Venezuela restrinja garantías constitucionales no hay una garantía constitucional que haya sido restringida con la aplicación del decreto de emergencia económica y estado de excepción en nuestro país ahora sí sus preguntas acciones concretas para el cumplimiento de los órganos internacionales en la audiencia pasada comisionado nosotros presentamos este documento que está acá plan nacional de derechos humanos aquí está nuestra hoja de ruta este plan lo dijimos reconoce muchas de las recomendaciones que ha realizado la comisión interamericana de derechos humanos y muchas de las que han realizado organismos internacionales de derechos humanos hay medidas previstas acá para el tema de libertad de expresión para fortalecer el tema de la justicia con la investigación y sanción de las violaciones y atentados contra los derechos humanos el caso de Braulio Jatar es un asunto que está en trámite entre nuestros órganos jurisdiccionales con todas las garantías del debido proceso y que corresponde a nuestros órganos jurisdiccionales dar los pronunciamientos que corresponden y finalmente por nuestra parte antes de que nuestro viceministro pueda responder brevemente el tema de la visita a Venezuela relator nosotros lo hemos expresado al comenzar esta audiencia nosotros tenemos disposición de avanzar hacia un proceso de diálogo constructivo con la comisión interamericana hemos venido dando señales en esa dirección en las últimas sesiones que hemos realizado ante esta comisión sin embargo no podemos desconocer el contexto la relación histórica que la comisión ha tenido en el caso venezolano y creemos que es necesario seguir dando paso de ambas partes para poder fortalecer ese espíritu de diálogo constructivo el cual reiteramos en esta ocasión muy brevemente me voy a referir a dos aspectos citados aquí en la respuesta al comisionado Guiguren el audio dice en venezolano vamos a decirlo pepaso es un tiro dice si hay que salir a echar unos pepasos lo dice una radio de alta audiencia en el estado de Mérida al occidente de Venezuela hay que hacerlo si hay que sacar un chopo un chopo es un arma casera hay que hacerlo son llamados directos a la violencia no quisimos traerlos más graves en Venezuela esto es pan de cada día y si hay un procedimiento contra eso se dice que censura que bueno que mencionan lo del linchamiento porque el Tribunal Supremo de Justicia prohibió la difusión a dos portales de imágenes de linchamiento de ciudadanos después de haber ocurrido se seguía repitiendo y repitiendo y se viralizaba yo quiero traer a memoria brevemente comisionado el caso de los videos de linchamiento del Estado Islámico que crearon un impacto porque fueron prohibidos por el propio Facebook y Twitter si eso lo hacen dos corporaciones son alabadas por su humanidad si lo hace el Estado venezolano eso es censura y yo invito a leer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema de los videos de linchamiento y el mismo caso de la difusión de imágenes de la morgue el diario El Nacional publicó una imagen que tenía más de un año de vencimiento de la morgue y lo hizo pasar como una imagen del día y fue medida también denunciada ante los tribunales de justicia es decir opera la justicia en Venezuela la división de poderes pero no es práctica común son hechos que se producen en medio precisamente de ese debate y esa campaña mediática que busca criminalizar y que busca estigmatizar a Venezuela y por supuesto bloquearla ante los organismos internacionales gracias agradecemos a las informaciones observaciones preguntas y respuestas es un tema de interés de la comisión va a seguir acompañándolo y por lo tanto invitamos a ambas partes a seguir informando tanto a la a la a la relatoria como a la comisión sobre la situación y los acontecimientos futuros con eso se va por concluida esta audiencia y los acontecimientos